CELULARES, CELULARES, CELULARES WAKER ECHATEL Tengo todos los teléfonos andalos Tengo aquí un Huawei Estos teléfonos son usados Por ser a vos te los voy a dejar en 400 baras Pero ahorita es lo corto, es más barato Que tengas Tengo este medio quebradito que se me cayó en el baño Mira loco Que lo voy a dejar en 200 baras Sin baras ya ahorita los matamos Que onda Dale pues, dame los 100 Oye chatel quieres celulares Tengo de todo tipo celulares Mira este es Huawei Se llama Esta bueno no? Que te pasa? Cuanto estas pidiendo? 400 ya te lo llevas? Esta bueno si todo nitido Esta nitido, nitido Mira ya unas 300 canciones ahí reggaeton y toda onda Estoy 3 baras ya 3 Dale pues dame 3 baras Pues muerto Celulares, celulares, celulares Oye 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 Mira te vendo teléfono loco Mira Mira te vendo este el G Ah Como que no no Es más barato Anisimo que sea loco Es el G loco Y ahí? Que esta pasando? Mira ah pero hay un problemita loco Mira? Tiene patrón loco Pero ah pero mira Ese es serio Aquí un brother Este mira te lo libera rapidito 200 baras Vos me compras el teléfono Me das 200 baras Y yo voy rapidito ahorita Te lo desconfiguro rápido Ok? Estamos Vos vas a ir a desbloquearme el celular Si te voy a dejar este pollo como garantía Mira este pollo es muy preciado para mi loco Me lo da mi abuela Entonces Esta es la garantía loco Si Osea Vengo rápido vengo rápido Vos vas a ir A ver vos me vas a vender este celular Tiene patrón Si Te vas a ir donde tu brother Correcto Te doy los reales Si Lo desbloqueas y esta es la garantía Si Osea yo vengo Yo vengo y te lo entrego allá desbloqueado No te preocupes confío en mi Me parece bien loco Me parece bien Dale pues Si 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 Se esta tardando este maje Con lo que tengo que ir a hacer compadre Con lo que tengo que ir a hacer compadre De plano tengo que ir a sacar una parodia Me esta atrasando Me esta atrasando Me esta atrasando definitivamente Este maje La esta encabando Si maje No este ya te dije que iba a caer Es que Me encontre un buen business loco Este Maje me vendió un celular de humo Lo que pasa es que me lo anda reparando ahorita Y le di una real ahí para que Ah No si tiene su No se Tiene bastante rato haberse ido Espérate No, no me duermo loco Si Voy a jugar con el caballo Me doy garantía Un pollito Si un pollo Si Ya Aló Ah Yo confío loco Al menos que me haya robado este maje Me haya dado este pollo garantía Que lo unico que puedo hacer es adaptárselo a la moto No este maje me robó Me robó este maje No me robó este maje Uy este chatter que se hizo loco A la grande loco A haber pensado que es el tamalee maje No aceptan el cambio de la vida de uno Puchica maje, ni modo loco, a seguir vendiendo Celulares, celulares, celulares